¡Suscríbete al canal! Quiere algo más emocionante Eso no me sale aún Pau, pau Es... Mantener un 2 Mantener Un 2 Para arriba Aquí hay un click Un click A ver, aquí es un click Este video no lo voy a editar Porque quiero que quede como constancia Porque quiero que quede constancia De lo que estoy jugando Bueno, de que hoy, 11 de abril 2023 No sé cuándo me pasaré ese nivel Me quiero pasar Bloodbath Bueno, esta vuelta de aquí A ver, aquí le dio muy antes Muy pronto que diga A ver A ver A ver Aquí está interesante esta parte A ver A ver A Bien Ahora sigue una parte bien castrosa Ah Casi Eh Me salió más cómodo Ahorita Ahorita antes la hacía así Y me mamoreé por caída Pero me da chance A ver Sí, me da como chance A ver Ahí está Bueno Bueno, le haré como por aquí Pero dejándome caer Y ahí luego este UFO Este UFO está bien peladísimo La verdad Pero Cuando lo practicas No tanto Es que Está muy pegadito Oh Casi Ahí está Hay un wave Este wave también está bien horrible Ah Hmm A ver Ojo a ver como entra Ok Uff Este wave sí está complicadillo ¿Qué? A ver Aquí Hay que darle tiempo Este nivel La verdad Muy complicado Es Pero Siento que Con un poco de práctica Sí sale Ah Uff Y este Este Esta Nave La más Complicada Esta Hay que practicarla mucho A ver Uff 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 Casi Esto no es Difícil Simplemente Hay que Aprenderse bien El patrón No es difícil Y no se lo puede pasar Bien Ocupo aprender Bien bien Hacer un Strive Fly Porque Como ven Aún no me salen Muy bien Uff Para arriba Por favor Neta Ay Ay Ese Uff De aquí Está muy Pelado Ese A ver Aquí Yo no entiendo Todavía Cómo es Es Un Dos Un Dos Tres Cuatro Un Un Dos Una Pero No entra No entra No entra A ver Aquí Ya sé Cómo es Es Qué A ver Es que Salió mal Ok A la primera Un Dos Dos Tres Cuatro Cinco A ver A ver A ver Aquí no sé No entiendo Todavía Cómo es Y aquí es una caída libre Con picos falsos Luego vas Ay no me digas que te mueres Por aquí Luego aprovechas esta speed Y aquí hay una parte muy castrosa en mi opinión Uh casi me salió la primera A ver Ah Neta Es verdad Ah Neta Puse un checkpoint muy malo A ver aquí yo no entiendo Por qué se muere Uno Una Dos Tres Tres Muy wave Muy sencillo Y ahora sigo una nave inversa Imagínate eso A ver aquí se está fácil Porque es como dar golpecitos al mouse Bueno al click Al mouse no Pero aún no me lo Aún no domino esa técnica Como ven Luego aquí es dejarse caer Mantener y dejar Para arriba No es para arriba Uno Una Una Ah casi Ni me Ay no se muere Bueno Luego caes Para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Y saltas Y ya Sería todo Como ven no es tan Bueno es muy complicado No te voy a decir que no Pero creo Que es muy posible Que me lo pueda pasar Solo ocupo dominar El Strayfly Y ya estaría Ya lo demás Pura práctica Aprendizaje Memoria Y todo Pero me va a tomar Muchos intentos Poco a poco Poco a poco Y así vamos a ir Mejorando el nivel Así que bueno Yo me despido No voy a editar este video Quiero que quede Tal cual Y bueno Si leandroj Nos vimos Chao Y gente Ya no va a haber directo O no Hasta el nuevo aviso Así que bueno Bye